La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Del Santo Evangelio según San Lucas En su capítulo 5, los versículos del 1 al 11 En aquel tiempo, Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret Y la gente se agolpeaba en torno suyo para oír la Palabra de Dios Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón Le pidió que se alejara un poco de tierra Y sentando en la barca, enseñaba a la multitud Cuando acabó de hablar, Jesús a Simón Dijo, lleva la barca mar adentro Y echen sus redes para pescar Simón replicó Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada Pero confiado en tu palabra, echaré las redes Así lo hizo Y cogieron tal cantidad de pescados Que las redes se rompían Entonces hicieron señas a sus compañeros Que estaban en la otra barca Para que vinieran a ayudarlos Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo Apártate de mí, Señor Porque soy un pecador Porque tanto él como sus compañeros Estaban llenos de asombro Al ver la pesca que habían conseguido Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan Hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Entonces Jesús le dijo a Simón No temas Desde ahora serás pescador de hombres Luego llevaron las barcas a tierra Y dejándolo todo Lo siguieron Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús Una de las características De Jesús Es que Él llama A los que para el mundo no sirven Vean hoy Pescadores Ha querido llamar Entre los doce apóstoles A pescadores Y un pescador Trabaja de algo que es Artesanal No es una profesión así Específica No es un erudito No es alguien especializado Es alguien humilde Que se gana el pan de cada día Con cosas Del diario vivir Jesús pone la mirada En ese hombre Para llamarlo Para que él sea Pescador de hombres Dejando sus redes Lo sigue Y vean Este es el seguimiento De Cristo Cuando nos sentimos Llamados por él Pero a veces Nos impresiona También La forma En el que Dios Nos llama Estos hombres Habían pasado Toda la noche Trabajando Y se habían esforzado Y no habían pescado Nada Luego encuentran a Cristo Y todo tiene sentido Cuando él les dice Vayan Echen las redes Y cuando sacaron las redes Eran tanto los peces Que casi se hundían Las barcas La pesca milagrosa Y eso solo es producto De Dios De Cristo Es un milagro Que ellos experimentaron Y que al mismo tiempo Ellos se sentían Indignos ¿Quiénes somos Cuando encontramos Delante de nuestra vida Tantos milagros Acontecimientos Que nos tocan Y decimos Señor Yo que soy un pecador Yo que he sido Una persona mala Yo que he sido Una persona De un vivir Quizás no correcto Ante tu presencia Me has hecho este milagro Me has hecho este favor Y ese Dios Que allí nos quiere tocar A través de ese acontecimiento Nos quiere llamar Como llamó a Pedro También hoy Nosotros Dispongamos nuestro corazón Para que ante los Ante los acontecimientos De nuestra vida De lo que Dios Va haciendo en nuestra vida Sean signos Para que nosotros Nos acerquemos Día a día A Jesucristo Así sea La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro